Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza, saludad. Música Nos estamos saludando desde el municipio de Sabaneta, ubicado al sur del Valle de Aburra Antioqueño. Aquí visitaremos a Lucenit Gutiérrez y con ella hablaremos sobre algunas pautas de crianza mientras preparamos unas pastas con albóminos. Música Luz, ¿qué más pues? ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Cómo vas? Bien. ¿Y este muchacho? Te presento a mi hijo. ¿Qué más? Mucho gusto, Sebastián. ¿Cómo te llamas tú? Jerónimo. Jerónimo, mucho gusto. Entonces, ¿tú nos vas a acompañar a comprar las cosas? Sí. Sí, claro. Porque vamos a hacer las pastas con albóndigas. Sí, con albóndigas. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿ustedes me dicen para dónde vamos? Para el supermercado, allí. ¿Vamos para allí? Sí. Venga, vamos, y que les van haciendo burbujitas mientras caminamos, ¿te parece? Música Entonces, ¿toda la vida has vivido en Sabaneta? No, acá en Sabaneta llevo más o menos como 10 años. Muy chévere. Mira qué chévere porque uno todavía siente como el ambiente de pueblo, queda todo cerquita. Es muy rico, sí, porque se siente ese ambiente, pero igual todo te queda cerquita. Pues sí, tienes de todo acá, entonces es muy bueno. Música Vamos a parar acá a coger las bolsitas para coger las verduras listas. Claro. Listo, vamos a hacer. Bueno, tú tienes las bolsas y me las vas pasando, ¿listo? Bueno, ¿y de aquí qué necesitamos? Mira, acá vamos a coger entonces el brócoli, entonces es muy importante que cuando cojamos el brócoli, esta partecita de acá no esté dañadita. ¿Cómo la va así, pues? Sí, porque eso nos indica que de pronto tiene animalitos, o está muy viejito el brócoli y eso. Está verdecito, completo, está blanquito. Y adicional a eso, está durito. Esa nos indica que está bien. Este es el que nos vamos a llevar. Muchísimo mejor, sí. Ese es el que nos vamos a llevar. Gracias, escucha esto. Entonces el más verdecito y el que esté durito y el que no tenga esto dañadito por acá. ¿Listo? ¿Cierto? Y está más grande. Y está más grande. Y además está más grande, este no rinde más, ¿cierto? Es muy bonita esta práctica que tiene Luz cuando va al mercado con su hijo y cuando juega con las verduras, porque cuando él está preguntando qué es una cosa u otra, ella no le da el significado inmediatamente, sino que lo obliga a pensar y a estimular su creatividad preguntándole, bueno, para ti esto qué es? Y que él mismo encuentre la respuesta. Entonces ahora vamos a coger los tomates. ¿Listo? Listo, vamos entonces de acá a comprar las pastas. ¿Y qué pastas te gustan? ¿Hacía en espagueti? En tortillitos porque es más divertido para los niños en tortillitos. Para echar y jugar con las formas. Sí, exacto. Y bueno, incluso mira que uno también con los tornillitos puede jugar también con los colores. Sí. Porque mira, por ejemplo, que hay algunas que también vienen, por ejemplo, con rojo, con verde. Entonces vos sabes que entre más llamativa sea la comida para los niños, es mucho más fácil, ¿cierto? Muchísimo más fácil, sí. Se lo comes más rápido. Así es. Y si mira, por ejemplo, si vamos a llevar estas, que no son de colores, pues los colores se los podemos dar, pues con las mismas verduras que hemos llevado, con el tomate, le metemos a su verdecito. Con el brócoli, exacto. Y ahí es donde están los verdesitos. Así es, entonces llevamos estas normalitas. Bueno. Buenas, ¿cómo están? Buenas, bien. Bien, bien. ¿Qué sale? Vamos a llevar una librita de huevo de aldana y para hacerla moler bien a ver. ¿A ti siempre te gusta que te muestren primero la carne antes de molerla? Sí, es importante que se la muestren para mirar que sí sea la que estamos cuidando. Es el huevo de aldana. Eso sí, es la idea, que siempre esté como bien magra, bien pulpita, que muchas veces en toda la parte blanca es donde está esa grasita que no es tan buena para el corazón. ¿Qué es la sal? ¿Qué es la sal? ¡Muchas gracias! ¿Qué es la sal? ¿Qué es la sal? ¿Qué es la sal? a Jerónimo le gusta más. Y las pastas con esas verduras, porque el brócoli y el maicito son las verduras favoritas de Jerónimo. Bueno, Luz, entonces cuéntame, pues, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos para esta preparación? Bueno, entonces, voy a decir primero los de las albóndigas. Para las albóndigas, entonces necesitamos la carne molida, un huevo, la harina, la miga de pan, una pizca de sal y necesitamos, entonces, cebolla y tomate. Vale, saborcito, pues, como a la carne. Exacto, sí. Perfecto, y esto por acá, entonces, es para la pasta. Para la pasta, sí. ¿Qué son por acá los tornillitos? Son los tornillitos que tenemos acá y ya luego para la mezcla se hace el brócoli, la zanahoria, los maicitos y eso es un poquito de aceite de oliva que le echamos encima. Entonces, ¿qué te parece si primero nos lavamos bien las manos para que empecemos? Claro que sí. Hay que llamar a Jero, entonces, ¿cierto? Sí, Jero, ven para que nos lavemos las manos. Venga, tú nos vas a ayudar, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a empezar primero con las albóndenas. Sí. Perfecto, entonces, ¿y por dónde arrancamos? Sí, arrancamos picando la cebolla y el tomate. Lucy, ¿por qué no me vas contando mientras tanto vos a qué te dedicaste? ¿Eres a mi casa o qué haces? Yo soy enfermera. Sí. Soy la coordinadora del programa de promoción y prevención del Hospital Donde Trabajo. Ah, qué tan rico, o sea, que te gusta como la parte educativa, el contacto con la gente. Sí, eso es lo que siempre me ha gustado. Yo quería saber cómo hizo Luz para llevar a la práctica todos esos conocimientos teóricos que tenía sobre crianza y que había adquirido durante su formación como enfermera. Bueno, está muy bien. Y contame una cosa, entonces, si tú trabajas, por ejemplo, en crecimiento y desarrollo, y sobre todo, ustedes las enfermeras que las forman tanto en temas de crianza, y ya tienes que aplicarla a la práctica, por ejemplo, con tu hijo. Y bueno, lo más duro en la parte práctica es la parte del manejo de la norma, la regla, ¿cierto? Y que el niño entienda qué cosas sí se pueden hacer, qué cosas no, y tampoco eso es como a los extremos. Tú puedes hablar tranquilo cuando tienes alguna duda, ¿sabes qué les puedes decir y puedes hablar con ellos? Sí. Porque mira qué tan rico es eso como cuando el niño siente esa confianza con sus padres, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, ¿tú qué estrategias has utilizado para poder manejar esto de la buena comunicación y de la autoridad con tu hijo? Mira, es muy importante que cuando vamos a hacer con esto como algún tipo de corrección a los niños, simplemente no les arrimemos, ¿cierto? Y lo miremos a los ojos y le expliquemos y nos bajemos como al nivel de ellos. Si me tengo que agachar, me agacho, ¿cierto? Me bajo al nivel de él y le explico la razón por la cual no debe hacer lo que está haciendo, ¿cierto? Explicándole la razón para que él pueda entender y le quede claro y así no lo va a volver a hacer. Claro que sí. O sea, que yo puedo decir, por ejemplo, que yo soy saludable cuando me tomo la tarea de explicarle a mi hijo o a los niños el porqué de las cosas con amor, ¿cierto? Así. Pues, como siendo consciente que ellos también entienden independientemente de su edad. Claro que sí. Entonces, ¿ahora con qué seguimos? Ahora, entonces, cogemos la carne y ya, si quieres, entonces, Jero, ¿qué haces acá en la mitad? Si quieres, pongamos estas cositas por allí. Sí, eso. Listo. Echamos, empujamos el huevo. Listo. Echamos entonces un poco de harina. Vamos a echarle la miga de pan para que cuando ya va a armar las albóndigas y las meta a cocinar, entonces no se van a deshacer tan fácil. Ah, o sea que esto le ayuda a dar más forma y consistencia. Exacto, sí, a que se sostenga más. Muy bien. Entonces, ¿cómo es? Métela, mano. Métela. Eso. Y aprieta con la carne. Apriétala. Entonces, mira que es muy rico cuando la proteína de la carne, la acompañamos con carbohidratos de las pastas, porque la proteína se va a poder absorber, digamos, casi en su totalidad. Entonces, va a cumplir la función que verdaderamente necesitamos en el cuerpo, que es más como para la formación de músculos y de tejidos. Y no, 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 no. Eso, pero hay que seguir revolviendo. No, hay que mezclar muy bien. Así es. Es una cosa que así como estamos haciendo con el niño, por ejemplo, que lo estamos incorporando en la preparación, también hay que entender que los niños pueden aportarnos cosas muy importantes y que ellos no son objetos de la crianza como tal, sino que son sujetos en la crianza. Y contame una cosa, ¿cómo has hecho luz para manejar las pataletas cuando Jero las hace? A ver, Jero realmente es un niño muy tranquilo. Eso es hacer darle un poco más tranquilos esto. Y el niño se va a sentir más seguro de él, entonces no va a ser tanta pataleta. Porque ellos tienen distintas personalidades y nosotros tenemos que adaptarnos y entender eso. El brócoli es una buena fuente de hierro, de vitaminas del complejo B que nos ayuda a la contracción muscular y para el funcionamiento del sistema nervioso y de fibra también que nos ayuda para la digestión. Y la forma como lo prepara Luz es muy bueno porque después de pasar del agua hervida al agua fría, evitamos que siga ese proceso de cocción y ayudamos a que se conserve todo ese contenido nutricional. Entonces ya acá terminamos, ¿sí? Y vamos a llevarlo a la mesa para ahorita servirlo con las albóndigas. Entonces ya que solo es adicionar las albóndigas y ya. Y ya listo y queda todo listo. Mira que tan bueno que alcanzaste venir pues para probar las albóndigas y las pastas que hicimos. Sí, no hay como almorzar en familia, se ve que les quedó delicioso. Vamos a ver que tal, buen provecho. Y que tal, ¿y cuál es el plan para ahora en la tarde? Bueno, ahorita en la tarde vamos a hacer una manualidad en Madera, que se llama arte contra. Chévere, ¿entonces Jero también nos va a ayudar con la manualidad? No, Jero ahorita va para clase de inglés y tú y yo nos quedamos haciendo la manualidad. Ah, bueno, perfecto. Está bien. Mejor dicho que es esta maravilla, amigos y mijas, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Viernes? ¿Viernes sabroso? ¿Viernes de saludando? Todos lo extrañábamos, ¿cierto que sí, mi Sebas? ¿Cómo estás? Claro, sí, ¿cómo estás? ¿Esperanza, bien o no? Ay, mijo, usted sabe que a mí me llega la emoción el viernes, no porque sea viernes, sino porque es saludando. Claro que sí, es que tenés toda la razón. Como vos decís, un viernes es muy sabroso, aquí pasamos muy rico. Acá nos sentamos a conversar de muchos temas y el tema que tenemos hoy es como bien interesante. Conta. Imagínate que tú te has dado cuenta que nosotros hemos hablado ya, digamos, en capítulos anteriores sobre las pautas de crianza, ¿cierto? Sí. Entonces una vez hablamos sobre una pauta, otra vez hablamos sobre otra pauta. Por ejemplo, ustedes cuando hablamos de proyecto de vida, eso era una pauta de crianza. Entonces, claro, digamos que es un tema que se puede adaptar con las pautas de crianza, uno da, digamos, algunas recomendaciones, algunas pautas, pero uno dice, a ver, pautas, pautas de crianza, ¿cómo así? Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de pautas de crianza? O sea, ¿qué es eso como tal? Y además, ¿cuáles son esas prácticas que nosotros como adultos también implementamos en ese proceso de crianza? Entonces vamos como a desenredar un poquito toda esa pita, porque es que definitivamente hay muchas cosas de qué hablar. Ay, tan bueno, Sebas. Usted sabe igual que este es un encuentro total, pues, como con la sabiduría misma, temas que nos ayudan mucho a todos en casa, los que tienen hijos, los que no tenemos hijos, los que estamos alrededor de algún niño, alrededor de algún joven, recuerden que todos somos responsables de que ese moacho o de que esa moacha crezca sanamente, ¿cierto? Sí, mira que uno siempre tiende a pensar que la crianza es la responsabilidad de los papás, o muchos papás piensan que la crianza es responsabilidad de los profesores, pero hay que entender que aquí hay que hablar de una corresponsabilidad, porque esta crianza es algo donde todos tenemos algo que ver, como hermano, como tío, como vecino, como amigo, como profesor, como papá, todos tenemos una responsabilidad en ese proceso, entonces qué rico que entendamos un poquito de eso, y aquí nos referimos a las pautas de crianza, cuáles son, por ejemplo, algunas prácticas y qué relación tiene eso, esa teoría con lo que nosotros hacemos en la cotidianidad. Ay, muy rico eso, ¿cierto, Sebas? Porque es que muy chéveres las cosas en la teoría. Aterrizadas. Ya hemos estado leyendo mucho sobre estos nuevos temas de, y lo hemos hablado acá mucho, sobre la crianza humanizada, sobre entender ese niño y esa niña como un sujeto y no como un objeto de crianza, ¿cierto? De eso está bien, vamos a hablar. Ay, qué tan bueno. Qué es lo que implica, cuál es la diferencia, cómo así que uno puede ver al niño como un objeto, eso no le parece algo muy raro, uno cuando ve al niño como un objeto, es que yo no lo veo como una cosa, no, vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos eso. Entonces hagamos una cosa. Liz. Yo te propongo que comencemos con un video sobre algunas prácticas de crianza, relacionadas como con esos días después del nacimiento, es algo que han estado implementando pues una pareja que son nuevos papás, que están nuevos con esto pues de la paternidad, entonces para que empecemos con el video y después que tengo una invitada pero súper especial. Ay, listo, Seba, sácale pues. ¿Te parece? Me encanta. La parentalidad positiva es la forma como los padres se relacionan con los bebés. Busca el desarrollo de emociones positivas porque estas son la base para la generación de habilidades, la resolución de conflictos y la prevención de dificultades del comportamiento. Tiene como eje el respeto por los derechos de los niños. Aquí se entiende la disciplina como la unión entre el control y el afecto, para buscar eliminar conductas inadecuadas e iniciar un proceso de educación. Todas las acciones de los padres están dirigidas a lograr el bienestar y el desarrollo de los niños bajo tres pilares, cuidado, afecto y protección. La parentalidad positiva no condiciona al niño ni lo sanciona, sino que lo invita a cambiar o modificar comportamientos. A ver, mi amor hermosa, ¿por qué estás llorando tanto, mi amor? Tienes que aprender a dormir, no nos podemos quedar todas las noches despiertos. Es amar y controlar a la vez, no, no, es negociar, ¿cierto? Digamos que en primera instancia el niño no tendrá a los ocho meses, a los diez, cómo negociar con la persona o con el adulto responsable, pero sí en el gesto, en la forma como el padre se conduce a él, él comprende que está siendo incluido, no que está siendo censurado ni disminuido por su condición. Sofía, en esta casa hay reglas, mi amor, así que debes cumplirlas desde pequeña, ¿sí? ¿Tienes hambre, mi amor? La parentalidad positiva está basada en el estilo democrático de crianza y en un nuevo estilo llamado crianza humanizada, que surge como una propuesta de acompañamiento inteligente, comprensivo y afectuoso, sostenida en principios como el respeto, el afecto, el amor, la disciplina, la constancia y la paciencia, sabiendo que la mejor manera de formar y disciplinar es el ejemplo. Pero siempre hay que ver una disponibilidad de hacer todo el tiempo pactos de negociación y ahí es donde se están estableciendo las reglas del juego. Entre los dos y el padre que tiene la responsabilidad de proteger y de seguridad, tiene siempre que decirle muy amorosamente por qué hay cosas que no puede ceder, por qué hay límites que no se pueden pasar, por qué él es el responsable de su vida y tiene que proteger. Amor, ¿y será que su oficina nos deja dormir hoy o no? Ojalá. Miguel, ¿será que la niña está enferma? No, mi amor, que va a estar enferma. ¿Se acuerda la última vez que fumé donde el pediatra que nos dijo? ¿Se acuerda? Que la niña para regular el sueño podía durar hasta 20 días. Que no teníamos que estar ahí de inmediato para ella cada vez que llore, mi amor. Yo sé que nos dieron que había que darla llorar por 15 minutos, después por 20 y al último hasta por 30. Pero es que se me hace una eternidad. Yo sé que sí, mi amor, pero es que es la única forma de que Sofía se discipline con el sueño. Además hay que seguir las recomendaciones porque si no me va a llevar el chuchu, mi amor. Tienes razón. Bueno, ahora sí a dormir. Vamos. Salud. Eso deixa yo. ¡Au! ¡Au! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 Miguel, ¿qué hacemos? Nos esperamos un momentico. ¿Qué? Es que me parte el alma escucharla y todo intranquilo y solita. Yo sé que sí, mi amor, pero toca. Y dices que vamos con las recomendaciones. Tienes razón. Intentemos dormir. Date. Oye, oye. La niña dejó de llorar. Ay, sí. Está funcionando el método que nos hicieron para controlar el sueño. Es que él tuvo que entender que hay necesidad de que los papás estén ahí para que se lloran. Qué felicidad. Qué bueno. Por ella y por nosotros. Durmamos. Ay, no, mijos, es que definitivamente eso de la crianza sí es una cosa compleja, ¿cierto? Ahí pudimos ver, también nos explicaron un poquitico de las normas, eso está muy chévere. De una vez les recuerdo, 232-4604 y 018-051-5015, por si nos quieren llamar, por si nos quieren contar algo, por si nos quieren prestar platica, lo que quieran. La invitada, pues mis abas, cuéntamelo todo. Así es, mira, entonces, como tú hablabas, pues listo, este tema de la crianza parece que puede ser algo un poco complejo, pero también es un proceso muy becho. Es algo muy bonito donde todos estamos aprendiendo y donde debemos recordar que es que nosotros también aprendemos a ser padres en el proceso, ¿cierto? No, como sea, haciéndolo, no es que uno, ya me leí todos los libros y ya entonces soy el mejor papá del mundo, no. Entonces, sobre eso vamos a hablar, por aquí tenemos una invitada muy especial, tenemos a Catalina Bertel, que ella es coordinadora de proyectos de la Corporación Cariño. Entonces, Catalina, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, encantada de estar acá acompañándolos en este maravilloso proyecto. Y vamos a mirar qué es lo que es un proyecto de crianza y qué es pautas de crianza. Que empecemos por ahí, Catalina. Empecemos por lo básico, entonces, porque uno está hablando de pautas de crianza todo el tiempo, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una pauta de crianza? ¿Qué es eso? Bueno, cuando hablamos de pautas de crianza, específicamente estamos hablando de prescripciones, de normas, de creencias que forman la cultura, que es pasada de cultura en cultura, que creemos que es lo que nos va a ayudar a la educación o que también no nos va a ayudar. Una pauta es una creencia, una prescripción, un concepto que sale de un conocimiento específico. O sea, podría decir también que es como una recomendación, como una indicación. Como una norma. Exacto. Es una norma, solamente es un consejo, algo que nos está diciendo que podemos o no podemos hacer. Entonces, hay diferentes pautas, entonces, cuando uno escucha sobre la crianza, porque uno ve que todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo dice algo, cada quien opina de acuerdo a lo que le ha tocado, a lo que vio que le pasó a la vecina, a lo que le dijeron en la charla. Entonces, ¿uno cómo hace para saber a quién le hace caso? Sí, los papás en casa tienen todo un mundo de posibilidades, libros, hoy en día internet, tantísimas cosas, tantísima información que hasta los mismos niños. Pero entonces, ¿cómo llevar todo ese conocimiento a la práctica también? Que es muy diferente pauta a una práctica de crianza. Porque las prácticas de crianza son aquellas que nos van a decir cómo nos vamos a relacionar o cómo nos estamos relacionando con el niño o con la niña. Es ese momento en que yo pongo en práctica esos consejos, prescripciones que me ha dado mi vecina, el médico, la enfermera, o el que está a mi lado acompañándome en ese proceso. ¿Qué no funcionan las pautas de crianza? Porque he escuchado a muchos padres de familia, es que decirlo es muy bonito. ¿Por qué no funcionan las pautas de crianza? Y es muy simple, porque es que a mí me pueden dar muchos conceptos, a mí me pueden dar muchas recomendaciones, pero si yo no tengo claridad sobre la concepción y sobre mi práctica relacional, las dos no van a estar en una misma línea. Eso, porque a uno le dan una recomendación que se queda muchas veces como en lo teórico. Pero entonces, bueno, entonces que el amor, por ejemplo, entonces que debemos acompañar desde el amor, pero entonces yo cómo hago para que ese amor se evidencie en ese día a día, en la forma en que yo me relaciono con el niño, en la forma en que yo hablo con él. Sebas, así de simple, uno a veces habla con los maestros, vamos a hablar específicamente de los maestros, como ese acompañamiento, esa directriz que los padres de familia vemos. Entonces el profe le dice a una mamá, vamos a comenzar pautas de crianza en las cuales ustedes van a poner normas muy claras, pero vamos al aula de ese profe y aunque él tenga esa concepción de pauta, no la practica. Cosa que pasa mucho en casa, por ejemplo, miren el video, ellos ahí estaban hablando y deseaban, ya habían leído y sabían que había que dejar el niño llorar por 5, por 10, por 15 minutos, ¿cierto? Entonces decidieron esperar y no pararse de manera inmediata, sino no solo conocer la norma, sino además establecerla para que así todo el mundo la pueda como entender, tanto el niño como los papás. Sobre todo que la podamos entender para poder después ponerla en práctica. Así es. Y ¿qué ha pasado con las pautas de crianza? Cuando hablamos de pautas de crianza, todas las pautas de crianza se conforman a través de nuestra cultura. ¿Y cómo conformamos una cultura? A través de los años, a través de las vivencias y las experiencias de una sociedad, una cultura específica. Entonces, vamos a estudiar principalmente para los adultos o por qué para algunos papás no funcionan esas pautas de crianza. Y para otros de pronto sí les funciona. Y para otros que sí, pero es que la concepción de infancia para ti, para mí, para ti, pueden ser muy diferentes. Eso es como la belleza, ¿cierto? Muy subjetivo, muy subjetivo. Para mi abuela no es lo mismo un niño ahora que para mí lo que significa o lo que yo tengo como conciencia de quién es un niño. Oiga, mijos, es que eso como se ha trasvalorado mucho. Miren, por ejemplo, anteriormente en la educación partía era de que el papá era el que sabía, lo mismo que los educadores, ¿cierto? Entonces, la norma se imparte, ¿cierto? No se comparte, no se discute, no, sencillamente se imparte. Y hoy en día nos damos cuenta con todo el tema de la crianza humanizada y de entender a los chicos, como lo decíamos como sujetos, que ya es compartido, bilateral, como lo llaman hoy en día también, que es de aquí para allá y de allá para acá, ¿cierto? Que anteriormente eso pues no lo veíamos. Entonces, eso quiere decir que la misma educación se va, bueno, no sé, cambiando, mejorando según vayamos pasando el tiempo, ¿cierto? Y es muy válido, ¿cierto? Es absolutamente válido porque así vamos entendiendo en los errores que la humanidad ha tenido que cometer pero que tratamos de subsanar. Y eso pasa con el concepto de niño. Si vemos bien antes como el niño de ayer, el niño de hace mucho tiempo, como era concebido, era un niño que era un adulto pequeño, incluso lo vestían como un adulto, ¿cierto? A mí me tocaron esos lazos, sí, claro. Y incluso si nos vamos a épocas antiguas, el niño trabajaba y no tenía derechos, el niño era concebido como objeto, el cual, digamos que más o menos por la temporada de la Revolución Industrial, se comenzó a pensar en el juego y en la educación, pero el niño antes no iba a la educación, eran trabajadores que no tenían derechos, porque los derechos del trabajador era pagado, pero al niño no le pagaban, sin embargo tenía que trabajar. Ahí empieza pues como la Revolución Industrial donde empezamos a pensar y Platón fue uno de los grandes pensadores que empezó a decir el niño se educa, el niño juega y la Iglesia Católica fue uno de los que comenzó a adoptar ese pensamiento y llevarse a los niños para educarlos. Sin embargo, también eran pues como niños que eran al servicio de la Iglesia, era como un pago, me educaban, pero también trabajaba para la Iglesia, no en trabajos pesados, pero sí estaba al servicio de la Iglesia. Pero mira, porque por ejemplo, yo lo que veo es que, pues definitivamente la forma en que vemos al niño ha cambiado con el tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay un momento donde se veía como un objeto, ¿cierto? Y generalmente cuando, pues creo que uno piensa, ¿cómo lo voy a dar como un objeto? Pues como una cosa, como una silla, como una mesa. No, pues a eso no nos referimos completamente, es que no lo vemos como ¿qué? Como un interlocutor. Es decir, como bueno, entonces, no, no lo ponemos en una posición donde yo quiero escuchar qué piensa, donde yo quiero discutir, donde quiero abrir una puerta para que me cuente, sentir qué, qué es, qué es lo que le parece frente a esta situación, cómo él puede aportar para que construyamos entre todos como una norma, ¿cierto? O sea, cuando lo vemos como objeto es cuando no hay esa comunicación, sino que yo le digo, usted tiene que hacer esto, 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 esto. Siéntese, parece que ya lo hemos hablado pues anteriormente, ¿cierto? Esa conducta rigurosa de y ya y punto. Eso que es como si fuera, como digamos una caneca, un envase que hay que estar llenando y llenando y llenando y llenando y llenando, ¿cierto? Exacto, y que somos nosotros los que no permitimos la participación, que es uno de los derechos fundamentales de los niños, en los cuales ellos pueden también opinar. Es muy diferente la toma de decisiones. Porque muchos de los papás también se preocupan mucho sobre el derecho de la participación. Y es, ah, no, es que ya hay que dejarlos participar. Una cosa es participar y otra es la toma de decisiones. Que la toma de decisiones... Como la decisión, ¿no? Exacto. O sea, vos todos tenemos, pero el voto ya, entonces con calma. Con calma y de acuerdo a una edad. Exacto. Exacto. Entonces, cuando son bebés, el papá y la mamá son los que eligen el vestir, por ejemplo. A medida que el niño va creciendo, él va opinando y él va diciendo, pero la mamá finalmente es la que tiene la protesta de decidir qué se pone. ¿Por qué? Porque el niño necesita ese acompañamiento y es lo que no nos podemos olvidar, el rol del adulto. Ajá. Que es en la parte que muchas veces nos perdemos. ¿Cuál es el rol del adulto? El adulto no se pone al nivel del niño en la postura de los dos tomamos decisiones, sino yo me pongo a tu nivel, pero para hacerte comprender, para acompañarte en esa comprensión y en esa toma de decisiones. Que es lo que veíamos, por ejemplo, con Lucenín, ¿cierto? Que ella decía que esa importancia, como de ponernos a la altura, de explicar el por qué, pero entendiendo, pues, que yo soy el adulto quien te está acompañando y quien te está, pues, como dando estas indicaciones, ¿cierto? No es que tú vas a hacer lo que te dé la gana. Exacto. O sea, el rol en la casa no se puede perder, mijos. El rol en la casa es igual, nosotros le damos poder y le damos libertad al niño y le damos expresividad y le damos la capacidad para que participe, pero el adulto sigo siendo yo, ¿cierto? Las reglas las sigo manejando yo, si estamos los dos opinando y si estamos los dos involucrados, pero finalmente el adulto es el que toma la decisión de ese niño. Y teniendo en cuenta esa participación, porque no es solamente ponerlo a hablar como un lorito, sin tenerlo en cuenta, no, pensemos, mi hijo, ¿por qué llora cuando lo llevo donde el tío? Exacto. Ya te escucho, igual vas para donde el tío, no, escuchemos qué pasa en ese asunto de rebeldía frente a, algo pasó, cuando un niño llora y manifiesta el no querer estar con alguien, algo pasó, mínimamente lo regañaron. Preguntemos si lo regañaron, si fue con justa o injusta razón, porque los adultos también nos ponemos en una posición de que somos quienes no nos equivocamos. Ajá, que eso es como el cambio ahorita, me gusta eso con precisamente las pautas de crianza y es eso, poner al adulto también en vulnerabilidad, ¿cierto? O sea, es que el adulto también se equivoca, ¿cierto? Y donde reconozca que nosotros como adultos también tenemos cosas que aprender de los niños. Exactamente. O sea, que es que ellos no son los únicos que aprenden en este proceso, nosotros también aprendemos un montón y por eso es importante escucharlos, o sea, dar esa voz y decir, bueno, puede que eso también me haga pensar sobre las conductas que yo estoy asumiendo, o sea, que estoy siendo muy duro, o sea, que es que no estoy teniendo en cuenta qué es lo que no le gusta a él, ¿cierto? O sea, también es entender que nosotros podemos equivocar. Sí, ahorita hablábamos de por qué a muchos papás no les funcionan las pautas de crianza y es por esa concepción, porque ellos se quieren relacionar desde el amor, pero lo siguen concibiendo como el niño objeto, en el cual yo tomo la decisión con amor, ¿sí? Pero no practicamos el amor, que son las prácticas relacionales, el relacionarme con el otro, el poder yo tener en cuenta al otro y no es fácil. No es fácil cuando nosotros los adultos que estamos en este momento venimos de una crianza de ayer, de autoritarismo, no de autoridad. Que lo hemos manejado aquí también, Cata, ese concepto de, allá en casa lo deben de recordar. Exacto, sí, yo sé que lo han manejado porque es que es uno de los pilares fundamentales de la crianza, la autoridad, la norma y el límite. Así es. Mira, hagamos una cosa, es que definitivamente con esto hay muchas cosas de qué hablar. ¿Qué les parece si vamos a unos mensajes y apenas regresemos, pues yo por acá veo como unos colores, veo por allá como unos libros, entonces para ver que nos pongamos pues a utilizar esto y para que sigamos entonces conversando sobre cómo es esto de las prácticas y cómo es eso de reconocer al niño, ya no como un objeto, sino como un sujeto. Sí, sí, sí. Ya vuelve, saludando, por Teleantioquia, TV en Grande. Al sur del Valle de Aburrá hay una ciudad que demuestra que se puede ser la más pequeña del país y también una de las más pujantes, Sabaneta, con apenas 15 kilómetros cuadrados de extensión, es conocido como municipio modelo por su gran desarrollo y alto nivel de vida. Sabaneta es la perfecta mezcla entre la tradición y el progreso. Allí tienen asiento más de 220 empresas que le significan al municipio su principal fuente de ingresos y también es el epicentro de la más fiel tradición católica del Valle de Aburrá. Cada martes miles de feligreses llegan hasta el Templo de Santa Ana, que se ha convertido en un inmenso santuario a María Auxiliadora. Esta localidad ofrece gran variedad de sitios para visitar, dentro de los que se destacan el Parque Ecológico La Romera, la Finca La Doctora, la Casa Cultural La Barquereña, la Casa Natal de José Félix Restrepo. Además, es reconocida por la calidad y variedad de oferta gastronómica, especialmente en comida típica. Tele Antioquia en Sabaneta, TV Ingrante. Mi nombre es Hernán Andrés Villegas, soy trabajador social de la Universidad del Valle. Soy lo que llaman legalmente una persona con ceguera ante la Organización Mundial de la Salud. La idea surgió básicamente porque yo quise, a ciegas, literalmente hablando, comprarme un iPhone. Me metí en el cuento y al mes, más o menos, estaba ya teniendo un primer contacto con una persona de Kiddo. Igual llegó alguien de Bucaramanga, después vino alguien de Medellín y así sucesivamente. Creé entonces un grupo en WhatsApp que se llama Truquitos para Smartphone, con el que empezamos a compartir. Miren, la red se fue creciendo, se volvió una gran comunidad, que hoy por hoy ya cuenta con 68 usuarios, que son además promotores y difusores del uso de tecnología accesible para personas con discapacidad visual en nuestros smartphones. Skipper, Kowalski, Cabo y Rico tienen una nueva misión. Que tus fines de semana sean de acción y risas. Los Pingüinos de Maragascar, sábados y domingos desde las 10.30 de la mañana. Por Teleantioquia, TV en Grande. ¡Ahora sí tenemos parche! El parche es todas las tardes, música, arte, cultura, ecología, educación, deporte y mucho más. Parchados llega a las tardes de Teleantioquia, de lunes a viernes desde las 4.30 pm. En Teleantioquia, TV en Grande. ¡Yeah! Sigue viendo Saludando por Teleantioquia, TV en Grande. ¡Ay, mijos queridos! Nos volvimos rapidito, rapidito. Recuerden que estamos acá muy pendientes a sus llamadas. 232-4604 y 018-051-5015. ¡Mijos queridos! Estábamos en un tema muy chévere sobre el niño sujeto, sobre el niño objeto que ya hablamos de él. Eso. El niño sujeto, el niño ideal, ¿y el niño qué? El ideal y el que es concebido como sujeto de derechos. Entonces, ¿cómo es esto para que desenredemos? Entonces, ya hablamos sobre que era el niño objeto de la crianza, pues que ya sabemos que eso era lo que se veía anteriormente, que la idea es que ya empecemos a trascender y a dejar esto, pues como este modelo. Pero, ¿qué es lo que hablamos con el niño ideal? Porque es que, digamos que eso es algo que nosotros escuchamos muchos, que ahí es que el ideal para mí es que mi niño sea así, que mi hija sea así, que ellos logren llegar más adelante de lo que logré yo, que es que yo no tuve estudio, entonces mi ideal es que lo tengan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso del niño ideal? Es desde el sueño, como Sebas decía. Es desde el ideal del padre. Y eso en qué limita, en que no permitimos ser. Porque muchos de los sueños de los papás se siembra en el miedo, en el miedo o en la poca oportunidad que tuvieron en su vida de niñez. Entonces, eso no nos contribuye al crecimiento y al pensar y poder llevar a que la concepción de ese hijo sea único y también creativo. Porque es que los niños también tienen la oportunidad de ser creativos, únicos y también tener unos grados de independencia, donde ellos puedan participar y donde ellos puedan elegir qué quieren, cómo lo quieren y también equivocarse. Hay muchos papás que no dejan y no permiten la equivocación en el hijo. Y es ahí donde también llegamos a los límites del maltrato. Por ese miedo al no equivocarse, a ese miedo a que el niño... Es una frustración a la pérdida, ¿cierto, mija? Que hace ocho días lo hablábamos. Yo, pues, me perdonan, estoy hoy aquí como, ¡ay! Eso lo vimos hace tanto. Eso lo vimos la otra vez. Pero es como para hacer también y caer en cuenta. Así es como se dice, caer en cuenta o en la cuenta. Así está bien, no te preocupes. En casa, que ese tipo de cosas, ¿cierto? O sea, ya las sabemos, entonces ya las podemos ir trabajando, ¿cierto? O sea, llevarlas a la realidad, que es lo chévere, a los hechos. Y, mira, y hablando de eso y hablando de la realidad, pues, ¿cómo te parece que tenemos una llamada desde Barranca Bermeja? Entonces, vení para aquí. Escuchemos, a ver, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con quién hablamos? Luzdari Valencia. ¿Qué más, Luzdari? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, pues, no te imaginas la alegría que nos da escucharte. Ah, me encanta su programa. Yo cada vez que puedo verlo, lo veo porque me gustan los temas que ustedes presentan. Ay, tan bella. Ah, pues, muchas gracias. Créeme que, o sea, tú no te imaginas el amor tan grande que le ponemos nosotros al programa. Qué tan rico que te gusta. Y, bueno, pues, hoy estás viendo que es que uno definitivamente con el paso del tiempo ha empezado a ver al niño de una forma diferente, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿cómo ves tú esto de las pautas de crianza? ¿Cómo lo has manejado tú, por ejemplo, en esa comunicación? ¿Qué estableces con tus hijos y los tienes? ¿Qué hace, Sebas? ¿Qué hacen en la casa de pautas? ¿Cómo es? O sea, yo, por ejemplo, ya yo soy abuelita, ¿verdad? Entonces, yo me pongo a pensar. El modo que, aunque yo críe mis hijas, es muy diferente a como se está criando ahora, ¿verdad? Claro. Hay como más armonía, hay como más comunicación con los niños ahora. Y eso me parece muy bien. Eso, ¿eso te parece que es positivo? Porque me imagino que tú fuiste creada de una forma muy distinta. Claro, sí, señor, claro. ¿Y cómo es esa diferencia? Por ejemplo, ¿tú cómo ves lo que te tocaba a ti antes siendo niña? Por ejemplo, cuando uno veía de pronto ese susto, puede uno preguntar, puede uno decir alguna cosa. Y ahora, como los niños manejan esa relación, ¿qué te parece ese cambio? Bueno, hasta cierto punto es positiva la educación de ahora. Porque es que yo me acuerdo que antes, con una mirada que la mamá le pegaba a uno, con eso ya sabía uno que estaba mal o bien hechos las cosas, ¿verdad? Ahora a usted le pueden torcer los ojos, mi querido, y no entienden a los muchachos. Pero de todas maneras, uno tiene que buscar las pautas para uno darle una buena educación a sus hijos y a sus nietos. Claro que sí. ¿Cierto? Y entendiendo también que es que, como hemos estado diciendo, esto es de estar aprendiendo. Y esto, muchas veces uno, claro, se equivoca en el proceso. Hay cosas que no salen tan bien. Pero mira qué tan rico ya, por ejemplo, que sí, listo. A veces, lastimosamente, uno tiene que estar repitiendo las cosas, ¿cierto? Pero también qué rico, por ejemplo, que ya los niños se sientan con una mayor confianza de contarnos qué es lo que sienten, ¿cierto? Para poder hablar con uno. Por eso es tan importante el diálogo. Sí, señora, tienes toda la razón. Bueno, porque sabes que me haces pensar en algo que sería muy rico conversar por acá y que yo quisiera en un momentico preguntarle acá a Catalina. Y es entonces, bueno, porque a veces, ¿qué es lo que ocurre que uno veía eso antes con una sola vez o eso, pum? Bueno, en cambio ahora muchas veces porque es tan difícil que algunos niños entiendan como las recomendaciones y que hagan caso, ¿cierto? Sí, señor. Ay, eso está muy chévere. ¿Cierto que sí? Entonces, Ay, Luz Dari, muchas gracias por tu llamada. No, un abracito. A mí me encanta su programa. Un abracito. Cada vez que puedo verlo, lo veo, ¿yo? Ah, pues qué rico. Ya sabes, todos los viernes, tres y media de la tarde. Un abrazo bien grande para ti. Un abrazo calvo desde Barranca Bermeja. Bien cálido, eso sí me imagino. Ay, igual para allá también, mija querida, para Barranca Bermeja. Un saludote bien grande. Cuídate mucho. Eso entonces, contando, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Porque hay veces que uno ve, es que este, porque eso es una queja muy frecuente, es que a este muchachito le tengo que repetir y repetir mil veces para que me haga caso. Y se supone que ya son más inteligentes y más abiertos y más espontáneos y más de todo, entonces. Son más libres. Ah, es que ahí es donde está la cosa. Pero tenemos que tener claridad en varias cosas. Cuando nosotros hablamos, y digo nosotros, por ejemplo, la Corporación Cariño, que es donde yo trabajo y ejerzo como psicóloga, nos preocupamos mucho en mirar esas prácticas relacionales que tenían antes los papás como la tienen ahora. Y antes, voy a hablar de una familia de ayer, o sea, de épocas atrás, sí, de tiempo atrás, no quiere decir que los niños no equivocaban o no eran rebeldes, era una manera diferente de operar. Cuando los abuelos dicen, y esta es una invitación para todos nosotros para que pensemos, es que con una mirada nosotros entendíamos, pero no era una mirada porque nos daba miedo, nos daba pavor, pero si no nos estaban mirando, lo hacíamos. Que es lo que pasa con los semáforos en Medellín. Si hay cámara, no me la paso, pero si hay, no me lo paso. Entonces, eso igual no es asertivo, eso no es enseñar una asertividad. De hecho, los adultos que somos ahora, la mayoría somos adultos inseguros, adultos que nos dan miedo, adultos que preferimos una zona de confort, porque somos creados desde el miedo, desde la prohibición, desde la culpa. Ahora vemos niños que ya son más adolescentes, que tienen criterio, que tienen voz, que no les da pena hablar, ¿cierto? Como también vemos al niño que sus papás se han equivocado en su proceso de crianza, entonces son incluso niños que pueden ser vulnerables, que pueden ser inseguros, inseguros, que pueden ser el punto para que los maltraten sus otros compañeritos, pero también estamos viendo el niño tecnológico, que si no es con una tablet, si no es con un computador, si no es con un celular, no se puede relacionar. Eso no es capaz de intelectual. Y no sale de una puerta. Y hablando, mija, de tecnología, tenemos unas imágenes súper chéveres, que las vamos a ir mostrando, que es precisamente de lo que acabas de decir, mija Cata, y es cómo se van convirtiendo, mira. Eso es como unos consejos que se le da a los padres y a las madres, ¿cierto? Y cuidadores, abuelos, todos los que estamos en relación. Exacto, y que esos son entonces consejos de esta corporación cariño, digamos, de la que tú haces parte. Exacto. Y es cómo manejar un equilibrio, porque entonces está también eso como también está el niño agresor, el niño que es un peligro incluso para los adultos, porque también hemos tenido papás que todo el tiempo se están quejando, es un niño grosero, es un niño que pega, es un niño que empuja. Sin norma, sin conducta, dejándolo hacer lo que quiere, que ahí es donde nosotros puntualizamos tanto. O sea, no es, o sea, ¿cierto? No es que queramos que los niños quieran aparecer o participar porque quieran, ¿no? Sino porque es debido, pero todo con calma, todo con tranquilidad, con normas, con reglas muy claras, ¿cierto? Así es. Miren, pues, definitivamente esto es un tema en el cual uno se puede poner a conversar muchísimo, porque es muy interesante. Aquí, pues, el tiempo se hace muy cortico, imagínate. Y, pues, te agradezco muchísimo como estar por acá y compartirte este mensaje tan bonito. La invitación queda para que, entonces, veamos a los niños como estos sujetos en la crianza, ¿cierto? Que abramos esos canales de comunicación y también una invitación bien especial a que continúen con esta segunda parte de la historia desde Sabaneta. Entonces, y además, que continúen acá siempre conectados con Saludando, tres y media de la tarde por Teleantioquia. Sí, mijos queridos, porque ya llevamos para la segunda parte. Cata, usted va a tener que volver, mi querida, porque este tema es complejo y tenemos que seguir dándole. Pero antes de despedirme, sí, los quiero invitar a que conozcamos las redes sociales de la Corporación Cariño. Claro. Que todos los días estamos impartiendo pautas de crianza, consejos y muchas herramientas que nos pueden ayudar como papás. Entonces, las podemos encontrar como Corporación Cariño. Ay, muy chévere, ahí están mis queridos amigos. Muy rico, tres pilas, pues, para que se conecten a la Corporación Cariño y para que sigan acá con esta segunda parte del programa desde Sabaneta. ¡Abrazos! ¡Nos vemos dentro de ocho! Listo. Mira, se van a hacer estos son los materiales para que empecemos entonces a hacer la manualidad de arte country. Estas son unas pinturas. Y estas son unas pinturas acrílicas. Sí. Bueno, entonces necesitamos inicialmente los colgapuertas. ¿Tú sabes qué son colgapuertas? Pues al ver esto veo que es como lo que se pone ahí afuera, que muchas veces se pone no molestar, no despertar. Exacto, en la chapita de las puertas que lo cuelgas. Que uno hasta le puede poner un mensaje por un lado y otro por el otro. Claro que sí. Perfecto. ¿Y esto es en qué tipo de madera? Esto es en madera MDF. Entonces MDF, por acá tenemos pinceles. Pincelamos los pinceles y los pinceles deben de ser planos y de ser más suaves. Para que no vaya a quedar la pintura rayada. O sea que no nos sirven a los tostados viejos que tenemos en la casa pues. La idea es que sean pinceles planos. Y ya las pinturas que son las pinturas acrílicas o al frío, de cualquiera de las dos formas se pueden pues como yo no. Muy bien. Necesitamos entonces esta es la base, la laca brillante que es para aplicarla luego de hacer la manualidad. Perfecto, para que no se nos dañe y no se nos dañe, que no se deteriore si lo vamos a pintar o alguna cosa. O si lo vamos a limpiar porque la idea es que eso se pueda limpiar. Perfecto. Y este es la base que se utiliza para aplicarla antes de iniciar a pintar y ya luego entonces hacer la figura que se vaya a realizar. Perfecto. Y ya lo demás son cositas, mejor, con los ojitos. Sí, la idea es que sea como es para niños, entonces que sea algo divertido. Entonces que el muñequito, o sea un monstruico, o sea un animal, lo que sea, pues que tenga los ojitos y que sean móviles para que sea más llamativo para los niños. Y esta de allá es la lija que luego de que apliquemos la base, entonces debemos lijar el proyecto para que quede liso y poder entonces empezar a pintar. Muy bien, y ya por último voy a trabajar como una silicona que supongo que es para ir pegando las cositas. Sí, para ir pegando las cositas que tú le quieras añadir porque tú le puedes pegar lo que tú quieras. Perfecto. Entonces arrancamos por qué, por lo que decías, por la base. Sí, empezamos por eso. Entonces, ¿y dónde aprendiste a hacer todas estas manualidades? Yo he ingresado a clases y igual también esto es de gusto, ¿sí? Cuando a uno le gusta, cuando quiere hacer como cosas diferentes, es simplemente buscar como qué decir, quién te enseña, quién te explica. Y ya lo otro es la imaginación, que es muy importante para este tipo de actividades. Es que yo creo que uno también teniendo un hijo es mucho lo que aprende. Sí, uno se pone a meterse en muchas cosas para buscar también actividades para compartir con él. Sí, la idea es identificar cuál es la actividad que más le llama la atención a nuestros hijos. Por ejemplo, hay unos que les gusta mucho hacer el deporte, entonces es hacer deporte con ellos, porque la idea es compartir en familia las actividades que más les gusten a nuestros hijos y igual pues también las actividades de los padres. El manejo de las rutinas con Jerónimo es muy importante porque distribuirle como el tiempo adecuadamente va a permitirle que él pueda hacer sus actividades diarias, como el colegio, luego entonces el descanso, el juego, las tareas, luego entonces ver televisión y los fines de semana hacer las actividades extras. Pero mira que eso es lo chévere, cuando el niño siente el apoyo en los papás, pues que él se da la oportunidad de explorar y que si no le gusta, pues que lo diga y que mira otra cosa, sino que se tiene que casar con algo y listo. Es muy bueno que los niños participen en diferentes actividades que nos ayuden a estimular el desarrollo, pero también debemos recordar no sobresaturarlos y que deben dedicar tiempo para el descanso y para el ocio, porque en esos momentos es que ellos recargan todas las energías, estimulan su creatividad y pueden compartir tiempo con su familia y sus seres queridos. Y ahora sí, empezamos a meterle creatividad. Exacto, ya le he dado la creatividad. Vale, pues, bueno, y cuéntame, ¿tú cómo haces, por ejemplo, para organizar las actividades con tu esposo, para que sean los dos los que están como acompañando al niño durante la crianza, los que están como vigilando cómo se maneja la autoridad, los que lo acompañan en las actividades, ¿cómo haces? Primero es como ese trabajo coordinado, el diálogo entre el papá, la mamá y ya luego entonces el llamado de atención pues como para el niño o la corrección para el niño. En el momento que no se presente eso, que sea, que tiene que corregirse en ese momento, entonces el que inicia la corrección no interrumpe al otro frente a la corrección, sino que ya después, si de pronto no está de acuerdo con ella, ya después entonces se dialoga papá y mamá para en una próxima oportunidad no se vuelva a presentar. Que no se vea como la discusión delante del niño, como, ¿pero usted por qué le está diciendo de eso? Digamos que los niños se dan cuenta de eso y ellos siempre van a tirar con quien de pronto puede ser más blandito o más alcahuete, entre comillas. O sea que yo podría decir también que yo soy saludable cuando entiendo que la crianza es una responsabilidad compartida de ambos padres y que no puedo dejar toda esa responsabilidad de la disciplina o de la crianza en el otro. Ahí es pintar todo lo que sea por fuera. Ya lo aplicamos así. Y ya lo aplicamos así. Y ya lo aplicamos así. Y ya lo aplicamos así. Bueno, entonces tú ya me contaste cómo haces, por ejemplo, con tu esposo Para manejar la autoridad, pues, y la disciplina con tu hijo Pero a ti qué te ha tocado hacer, por ejemplo, cuando intervienen tíos, abuelos, amigos, otros familiares O ellos siempre han estado como muy al margen de la crianza de Jerónimo No, de hecho, pues, como mi esposo y yo trabajamos, entonces quienes cuidan a Jerónimo en la tarde Mientras que nosotros llegamos del trabajo son los abuelos Entonces ahí lo que hacemos es que las, de pronto, las directrices o las normas que tengamos Igual se las contamos a los abuelos para que ellos sepan en el momento cómo manejar la situación, ¿cierto? Para que no le den un mensaje diferente al que ustedes, digamos, que le están dando acá en la casa Que miren, como los abuelos también están ya en un momento diferente de la vida Por eso a veces pasan por Alcahué, entonces además Y la idea es que en lugar de estar enviando mensajes diferentes Sino que puedan ayudar a los papás en ese proceso de crianza Yo con Luz aprendí que cuando acompañamos la disciplina con afecto y con explicaciones claras Los padres y los hijos van a vivir la crianza de una forma más significativa Y se van a afianzar mucho más sus lazos Bueno, entonces, ¿cuánto le pasamos a esto? ¿Cuánto? Es un ejemplo de 34 o 5 Y está muy bien, vamos entonces ya ahora a aplicarle la laca Esta no se puede revolver, no mezclar, solamente es porque si no queda con burbujas la base Y no queda bien ¿Y la vas encima de los ojitos también? Sí ¿Por los laditos? No, lo puedes hacer encima de los ojitos, no hay ningún problema La experiencia de la visita de Sebastián en nuestro hogar fue muy buena Sebastián es una persona que tiene mucho carisma Y contar la experiencia como de la crianza de Jerónimo a otras personas me parece muy enriquecedor Porque va a fortalecer la crianza humanizada para otras personas y otros niños Y yo me quedo con Luz desde el municipio de Sabaneta Y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludar ¿Qué tal se ha dado? Es muy bonito, ¿cierto? Es que ya tengamos que decir los primeros de la actitud No, 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 no Este programa no contiene escenas de sexo obvio